Maricel Natalia nos pregunta, ¿nos podrías hablar más cuando creamos con expectativas? ¿Por qué lo hacemos? Gracias. Gracias a ti, querida Maricel. Te puedo compartir tal vez que en el momento en que yo he hecho estas expectativas ha sido porque deseo que pase algo que creo que me conviene. Las expectativas se generan cuando has determinado que sabes qué te conviene y vas por ello. Entonces yo puedo decir, mira, me acaba de invitar a comer, por ejemplo, mi amigo Herculano. Herculano me dice, oye, pues vente para acá. Hace mucho que no nos vemos y tienes razón. El Herculano anduvo de viaje por Europa hace poquito, se fue a España. Y yo, ay, desgraciado, qué envidia. Yo tengo ganas de ir a España porque quiero conocer allá a muchos milagronautas españoles. Bueno, se fue el Herculano y me dice, no, pues fíjate que yo te voy a cocinar en este. Acabo de aprender lo que es la cocina castellana y además sé hacer unas paellas valencianas tremendas. Y te voy a consentir también con un vino, un vino de la zona de Rioja. Acá. Y esa cual es la zona donde se da el mejor tempranillo que te puedas imaginar. Yo, pues va, va. Genial. Entonces la invitación es para dentro de dos días más. En esos dos días yo me genero una expectativa por una simple razón, porque quiero controlar el futuro. Mi expectativa es control, porque no es una expectativa de lo que Dios quiera que pase, no. Me empiezo a imaginar que Herculano me va a tener esas ollas tremendas de paella que yo he visto en los concursos, en los canales de YouTube, porque ahí me tienes buscando en los canales de YouTube, cómo es la comida y cómo es la paella valenciana. Y yo veo ahí unos platones y la gente feliz y contenta. Y luego me imagino que él lo va a hacer también en algún tipo de espacio grande, en un jardín. Así como lo podemos ver en esos videos. Y que va a haber vino, un vino tan sabroso. Me empiezo a hacer expectativas, porque según yo, eso es lo que quiero que pase, porque me conviene. A mí me conviene que si cancelé una cita por ir a ver a Herculano, que valga la pena. Porque no te he comentado que me había invitado también a comer mi vecino Archibaldo. Pero mi vecino Archibaldo me quiere invitar a comer unas tortas de jamón. Y yo le digo, pues ¿qué pasó? ¿Me viste la cara del chavo del 8 o qué te pasa? Dice, no, 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 es que te quiero invitar unas tortas de jamón. Fíjate que estoy iniciando un negocio de torterías y voy a hacer la torta de jamón del chavo. Y voy a hacer unos chilaquiles y voy a hacer unos frilaquiles. ¿Unos qué? Laquiles. ¿Qué son los frilaquiles? Pregúntome yo. Y me dice, es una nueva tendencia de hacer chilaquiles con frijol. Puro frijol. Son los frilaquiles. Entonces te quiero invitar. Así que a mí me genera expectativa también el que me invite Archibaldo. Pero tenía la invitación de Herculano. Por lo tanto, cancelo la invitación de Archibaldo. No voy a probar los frilaquiles a cambio de ir a comer la paella que tanto me prometió mi querido Herculano. Tengo una expectativa porque siento que estoy perdiendo algo. Estoy perdiendo la oportunidad de los frilaquiles a cambio de ganar algo. Así que con toda esta historia, querida Maricel, te podría contar. También que nos generamos expectativas porque hay alguien que gana y alguien que pierde. Y generalmente tú lo que quieres es ser la ganona, la que ganó, no la que perdió. La expectativa te pone entonces desde un aspecto de ganador, campeón. Sigue siendo ego y especialismo. La expectativa no es más que otra de las cosas que el ego nos pone para darle vuelo a la hilacha. Es decir, para andar pensando en cosas que significarían especialidad para ti y por lo tanto comparación. Es mejor comer la paella que la torta de jamón del chavo. Entonces, con esa expectativa tan alta, yo ya estoy condicionando a mi futuro. Tiene que suceder así. Tiene que ser. Porque estoy quitando y renunciando una oportunidad para tener otra. Eso es lo que el curso de milagros nos dice. Cuidado porque solo hay ilusiones de renuncia. No existe la renuncia verdadera. Y aquello a lo que valoras más es a lo que le das más atención y lo que crees que te conviene. A mí me conviene la paella valenciana. Pero ya para terminar la historia y darte algunas referencias del curso, vámonos de volón ping pong. Se llega el día en el que yo voy a la casa del herculano. Y lo primero que veo es a Herculanito, su hijito. Así es. Está Herculano y está Herculanito. Me abre la puerta de Herculanito y me dice. Hola señor, ¿cómo está? Y yo bien Herculanito. ¿Cómo te va? ¿Qué dice la escuela? Todo bien señor. Gracias señor. Ahorita. Ahorita viene mi papá. Y yo así, yo traje un vino. Yo llevo un vino blanco. Ese vino blanco, un... ¿Cómo se llama? Un Sauvignon Blanc. Así. Yo lo llevé. Porque dije, aquí me van a consentir con un buen vino tempranillo. Que es de los que también me gusta. Ya llega el Herculano y me dice. Pásamos. Mira qué bueno que estás aquí. Ya está la paella. Y yo, perfecto. Vamos a ver. Llego. ¿Y sabes lo que observé? Un arroz, todo batido, mal hecho. Nada más le puso ahí unos pedazos de carne que se compró en el súper. O sea, yo, nada de la cazuela grande, nada de los aromas, nada del color de la paella. Yo pensé que era un arroz amarillo, de color amarillo. No, este era un arroz blanco, pero se le quemó. Y entonces se veía como negrito. O sea, una porquería. Y yo le digo. ¿Qué es esto, Herculano? ¿Qué es? Ay, es mi paella valenciana. No sabes, mos. Estando en Valencia, en la comunidad valenciá. Donde yo les decía a todos. Benvingud. Benvinguda. Benvingud. Y yo, ya, espérate, Herculano. Sí, ¿eso qué tiene que ver con esto que me estás dando? Decía. Pues es que lo estoy preparando. Voy a tomar clases de cocina. Y yo, pues las necesitas, amigo. Porque está horrible. Lo probé. Sabía feo. Y luego me dice. Déjame abrir el vino. No era vino. Era jugo de uva. Jugo de uva. Y me dice. Es que con este jugo de uva voy a hacer un tinto de verano. Como lo hacen los de España. Los españoles saben hacer tinto de verano. Y yo, estás metiendo jugo de uva. Le estás poniendo limón. Y además estás. ¿Qué porquería es esto? Al final, yo me quedo enfadado. Enojado. Porque la expectativa era lo que yo me imaginaba. Comparativa con lo que perdí. Cuando dije. Pude haber conocido los frilaquiles de mi querido Archibaldo. De mi vecino. Y sin embargo, estoy aquí. Estoy aquí atrapado en esta situación. Y estoy enojado. Así que lo primero que hago es decir. Sabes que no me vuelvas a invitar. Tú no sabes cocinar comida española. Y yo me largo de aquí. Como puedes ver en esta historia, querida Maricel. Lo que hay es especialismo. Egolatría. Expectativas generadas por lo mismo. Y quise contar la historia con este final tan feo. Porque la siguiente parte es que yo perdone. Que perdone mi propia expectativa. Pero también representa mi propio especialismo. Claro. Porque no necesito generarme toda una idea de lo que pueda pasar en el futuro pensando que tengo que renunciar hoy a una buena oferta. Para el curso de milagro sería, todas las cosas que están allí, todas te conviene. Como viene, conviene. Así. Por eso es que para mí no hay expectativas. Porque como viene, conviene. Lo que venga está bien. Pero también lo aprendí en la lección número 25. Mira. Aquí, aquí está. Vamos a ponerla. ¿Dónde está la lección 25? Lección 25. O 24, tal vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Por cierto, ¿les ha pasado una historia similar a la mía? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Y también déjame saber en los comentarios si tú sabes cocinar la verdadera paella valenciana. Mira. Dice la lección 24. No percibo lo que más me conviene. Por lo tanto, no sé tomar decisiones. No percibo. Porque como dice aquí. No te das cuenta en ninguna de las situaciones que se presentan ante ti del desenlace que te haría feliz. No tienes por lo tanto una pauta para la que regir debidamente tus acciones ni manera alguna de juzgar sus resultados. O sea, estás tan perdido como Adán y como yo. En el día de las madres. No sabes lo que más te conviene. No lo sabes. Entonces, si quieres eliminar de tu mente la expectativa, recuérdate esto. Yo no sé lo que más me conviene. No lo sé. Como viene, conviene. Así. Dice Gina Pérez, a mí no me gusta cocinar. Bueno, pero ¿qué te gustaría que te cocinaran alguien? Imagínate a un buen chef. ¿Qué le pedirías que te cocinara? ¿Cuál es tu comida favorita? Porque siempre me preguntan a mí. Oye, ¿cuál es tu comida favorita? Pero ahora yo les pregunto a ustedes. Déjamelo ahí en el chat. ¿Cuál es tu comida favorita, querido milagronauta? Dime, dime cuál es. Así que, como dice ya este ejercicio. Hay que ser honestos y repetir. En esta situación con respecto a. Lo que me gustaría que sucediese es. Y al final. Pero recuerdo que no percibo lo que más me conviene. No lo percibo. No sé lo que más me conviene. O sea, el hecho de que tú tengas la expectativa. No representa que está prohibido. Sino simplemente representa. Que además de la expectativa. Tienes que recordar que no sabes lo que más te conviene. Eso es todo. Nada más. No lo percibes. El hecho de no percibir lo que más nos conviene. Tampoco es un pecado. Tampoco es un problema. El problema está en que insistimos en que sí sabemos lo que más nos conviene. Eso es lo que tenemos que revisar constantemente. Porque es justo lo que nos hace sentirnos completamente perdidos. No lo sabemos. Y si no lo sabemos, dejémoslo atrás. Nos dice por aquí, por ejemplo, nuestra querida Ani Torres. El asado, bien argentino. Claro. Las tortillas de patatas. Desde España, para todos, con amor. Gracias, querida Pilar. De México, dice Luis Mozo. La cochinita pibil. El pozole. Claro. Bueno, Laurita decía que la verdadera paella valenciana. Ahí está. Entonces, bueno, una vez que terminamos con eso. Es lo que te puedo compartir, querida Maricel. Date la oportunidad de saber que no sabes lo que más te conviene. Y simplemente pedir ayuda al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que más me conviene en esta situación? Y listo. Con eso, te liberas. ¿Qué te parece? Gracias. Gracias. Gracias.